¿Cuánto a veces tú desnudas mi cuerpo de madrugada? ¿Cuánto a veces tú desnudas mi cuerpo de madrugada? Contesto a todas las dudas que duermen en tu mirada Contesto a todas las dudas que duermen en tu mirada Me estás desnudando otra vez Me cansancio ya desnudo Me estás desnudando otra vez Me cansancio ya desnudo Me estás desnudando otra vez Con tus manos en tu mirada Me estás desnudando otra vez Me estás desnudando otra vez Con tus manos en tu mirada Me estás desnudando otra vez Tienes ojos de infinito Si muertes dudas así Me estás desnudando otra vez 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 Te aprendí a las dudas de tu mirada Me estás desnudando otra vez